Faltan pocas semanas para el estreno de The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, película del año 2019 que introdujo a Carol Danvers como uno de los personajes más poderosos de este universo cinematográfico y su ámbito cósmico, que a decir verdad ha sido explorado muy poco en la cantidad de proyectos que hemos visto. The Marvels presenta una aventura cósmica por diferentes ubicaciones de la galaxia. Darth Venn, general Kree, buscará destruir todo a su paso con tal de cobrar venganza en contra de Carol Danvers. Esta villana representa un peligro importante, pero su motivación es esencialmente acabar con la protagonista de la película. Ahora, ¿qué pasa si les digo que en un principio esta película tenía la obligación de introducir a una amenaza cósmica a nivel Vengadores? Luego del gran éxito en taquilla que significó Capitana Marvel en 2019, el estudio comenzó a desarrollar la secuela. Los directores y guionistas de la primera película, Anna Bowden, Ryan Fleck y Nicole Perlman habían comenzado a escribir un borrador para la secuela. En enero de 2020 se confirma que los directores originales no estarían regresando para la secuela, y el guion había pasado a las manos de Megan McDonnell, quien colaboró en la escritura de Wandavision. Megan McDonnell debía crear un nuevo guion tomando elementos de lo que ya se había planeado. En su mayoría la idea original fue descartada, y es por eso que comenzó a filtrarse. No todo el guion, sino tan solo una idea, la cual significaba la introducción de lo que en un futuro sería la más grande amenaza cósmica para el UCM. En marzo de 2021, comienza a circular en internet el llamado de casting para la secuela de Capitana Marvel, de un actor en el papel secundario masculino, en el rango de edad de 20-30 años. Aparentemente el estudio buscaba un Timothy Chalamet o Michael B. Jordan para el papel. El medio de hashtag show con el respaldo del insider Charles Murphy compartió en exclusiva de qué personaje se podía tratar, aclarando que sus fuentes brindaban esta información basándose en el guion original de la película. En aquel entonces desconocían si estos elementos de la idea original habían sido reciclados para el nuevo guion. Hemos sabido por varias fuentes que Capitana Marvel 2 contaría con múltiples villanos. La historia presentaría a uno al principio de la película, el personaje que interpreta Zowie Ashton. El otro será un personaje secundario que se revelará como villano en el tercer acto. Así que este papel masculino es ese personaje, el que aprenderemos que es el verdadero villano de la película. También es el personaje que aparece en el guion original de Anna Boden, Ryan Flake y Nicole Perlman. Marvel trajo más tarde a Megan McDonald de WandaVision para reescribirlo. Podemos confirmar de nuestras fuentes que el guion original revelaba que ese personaje no era otro que Michael Korvac. Probablemente se estén preguntando ¿Quién es Michael Korvac? Korvac es un humano proveniente de la Tierra 691 que en el año 2997 se emplea como técnico en computación en el área azul de la Luna. Cuando el sistema solar y sus colonias son conquistados por los aliens llamados Badoon en el año 3007, los Badoon como castigo le insertan a Korvac en la parte superior de su cuerpo una máquina, lo que lo convierte en un cyborg. Korvac pronto se percató del vasto potencial que tenía en su nueva forma y tras introducirse en la computadora principal de los Badoon comenzó a hacerse con el control de todo el imperio. Gracias a la intervención de los guardianes de la galaxia, ayudados por Thor, el dios del trueno, que había sido teleportado accidentalmente desde el siglo XX, los planes de Korvac fracasaron. Aunque éste huyó y se teletransportó para evitar ser capturado, los guardianes lo perseguían de cerca. Usando sus sensores, Korvac detectó una desconocida fuente que emanaba una enorme cantidad de energía que se encontraba en el siglo XX. La fuente de energía resultó ser la nave de Galactus. Teletransportándose a sí mismo al pasado, ingresó al interior de la nave de Galactus. Korvac absorbió la energía del sistema central de computadoras de la nave, convirtiéndose en un ser prácticamente omnipotente. Y usando sus increíbles poderes, Korvac se creó un cuerpo con apariencia humana. Con su nuevo poder, también tuvo una conciencia mayor. Y su beso de venganza se transformaron por un plan menos maligno, pero más ambicioso. Convertirse en un protector benevolente del universo. Este reporte sobre Michael Korvac siendo el villano de la secuela de Capitana Marvel data de marzo del 2021. La prueba de que esto es real y formó parte de un primer guión es lo siguiente. En 2019, sí, dos años antes, el gran Roger Wardle, aquel misterioso usuario que filtró puntos de la trama de Vengadores Endgame un año antes de su lanzamiento, compartiría un listado de planes de Marvel para sus futuros proyectos. Esto fue lo que dijo sobre Capitana Marvel 2. Korvac es el villano junto con Badoon. Aparentemente esto puede relacionarse con Secret Invasion, ya que Badoon es un grupo de Skrulls extremistas. El mismo año, otro usuario en Reddit, quien tenía fuentes en aquellos tiempos, compartió mucha información sobre la película, dando un poco más de detalles sobre Korvac. Y recuerden, estos fueron planes para la película, que ya no están en el guión. La película tendrá lugar entre Capitana Marvel y Vengadores Endgame. No habrá película de A Force como muchos querían. Si ves Endgame, notarás que Carol está más cansada del mundo. En esta película buscan explicar por qué. La película volverá a involucrar a los Kree y a los Skrulls, y se centrará en su conflicto. Carol se entera de la existencia de una superarma y va en su busca, para darse cuenta de que es Korvac. Ella simpatiza con él. Ella y Korvac están unidos por ser conejillos de indias para los Kree. Así que cuando él la traiciona y se esconde, ella se queda destrozada. Se pelean y Carol intenta proteger a los Kree de Korvac, y él es derrotado, pero se escabulle. Definitivamente con la idea de que será una amenaza cósmica más amenazadora en la época moderna. Leyendo esto podemos atar algunos hilos entre el plan original y lo que veremos en The Marvels. El Imperio Kree sigue siendo el foco de atención como antagonistas. También veremos a los Skrulls. El desarrollo de una superarma también está presente, y la idea de explorar por qué Carol está cansada de la Tierra y vive su vida en el espacio también está en la película. Lo que me emociona de esta idea original es que tiene una clara inspiración en Los Vengadores, los héroes más poderosos. En donde Michael Korvac es un humano que fue abducido por el Imperio Kree, y fue tomado como sujeto de prueba en experimentos para convertirlo en un ser superior. En esta serie animada, los experimentos le dieron a Korvac fuerza incalculable, la posibilidad de teletransportarse, la capacidad de absorber energía y otros poderes sobrehumanos. Pero Korvac enloqueció, y en su locura atacó una estación espacial y destruyó un planeta entero. Tiene sentido utilizar este concepto para una película de Capitana Marvel. De esta forma, ambos personajes odian a los Kree y se sienten utilizados. Pero tal como en la serie y en los cómics, el poder y sus habilidades conducen a Korvac por otro camino, con aspiraciones mucho más grandes. Korvac es una amenaza al nivel de Los Vengadores. Introducirlo en Capitana Marvel 2 hubiera sido el vehículo perfecto para prepararlo para futuras historias. Está claro que esto no sucederá, aunque es probable que Marvel tenga en carpeta a utilizarlo en algún momento. De Marvel es una película que sufrió varios cambios en su guión. Previo al lanzamiento de la película, vamos a hablar bastante sobre estos personajes que no llegaron a la versión final de la historia. Gracias. 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 Gracias.